Soy medio aventada, entonces para andar en la ciudad, digo no, no me costó tanto, ¿no? Desde el principio sí era como, o sea, podía andar entre carros sin miedo y yo creo que bueno, eso mismo era lo que me ayudaba, ¿no? Que no andaba ahí con miedo, este, transitando en las calles, sino como que estaba segura de mí misma y de que lo podía hacer. Igual de repente utilizar avenidas grandes, pues está bueno para la adrenalina, como ir más rápido, ¿no? Y como meterte entre carros, pero pues regularmente sí me gusta más como andar así en calles más tranquilas porque obviamente me siento más segura. Mi nombre es Alejandra, tengo 25 años y soy de Monterrey. Yo vivo en Escobedo, o sea, por eso estamos aquí en Sendero y cuando yo me enteré, pues ya empecé a hacer traslados, voy mucho hacia el centro de Monterrey. A mí se me hace muy difícil irme desde aquí al centro, no por la distancia, sino por las calles. Regularmente, bueno, la ciudad de aquí de Monterrey es peligrosa, ¿no? Para los ciclistas. Entonces, bueno, trato como de cuidarme lo más posible y bueno, una de esas precauciones que tomo, pues es subirle aquí al metro, ¿no? Entonces de mi casa hago unos 10, 15 minutos a llegar aquí a la estación. Sí me empiezan a hacer preguntas, ¿no? De que, ay, no sabía que se podía o qué bueno que lo estás haciendo. Entonces mucha gente se entera al ver que una persona se traslada en el metro con su bici. Cualquier persona que quiera trasladarse en el metro sí tenga el reglamento impreso porque muchas veces lo tienen ellos, pero yo creo que te proteges. Bueno, sí, desde niña, o sea, recuerdo haber andado en bici, pero pues, o sea, era como esporádicamente, ¿no? Y no recuerdo haber siempre tenido bici, era como en momentos. Como a los 17 años, recuerdo que un grupo de amigos empezó a pasear en bici. Entonces, no sé, eran como 10, 15, y hacían como paseos por la noche. Entonces de ahí fue que dije, ah, bueno, yo también quiero una bici para poder salir, ¿no? Con mis amigos. Consigui una bici de montaña, me la prestaron, entonces anduve como un tiempo y me anduve trasladando por la ciudad. Tiempo después, bueno, también pues muchos de mis amigos empezaron a utilizar, pues, bicis fixe. Entonces, yo dije, bueno, yo también quiero una, ¿no? Porque, no sé, me atraía como mucho más eso de andar sin frenos y como rápido por la ciudad entre carros. Un amigo mío me armó una bicicleta y con esa bicicleta fue con la que yo ya empecé a moverme por la ciudad. Y, bueno, en ese tiempo vivía en el centro, entonces sí la usaba para todo, para, o sea, para ir a la escuela, trabajo, ese era como mi método de transporte. Entonces, al principio era cualquier cosa que le pasaba, este, todo era ir con alguien más a quien me ayudara. Pero, desde que compré esta, o sea, me llegó en la caja y yo la armé sola, nunca lo había hecho. Bueno, para mí es mejor como tener esa autonomía de si yo ando en la calle y que me poncha, pues, yo la puedo cambiar. Y yo como puedo solucionar mi problema y seguir. Bueno, haces una pierna hacia adelante y la otra como para atrás, entonces lo que haces es que la llanta derrape. Y esa es la forma en la que frenas. Sí, Monterrey, o sea, no es una ciudad segura para ciclistas. Las personas no tienen como esa cultura vial, no respetan a los ciclistas. Me ha tocado, o sea, de gente que me grita porque voy en un carril, o sea, voy ocupando uno de los carriles porque no me gusta irme tan a la orilla. Siento que es más peligroso que me pasen porque muchas veces lo he hecho. Bueno, irme como pegada a la orilla para no invadir el carril, pero me ha pasado que hago eso y los carros me pasan rozando. Entonces sí siento que eso es más peligroso porque, bueno, me podría caer, ¿no?, a ocupar todo el carril, ¿no? Sé cómo moverme, sé por dónde andar, por dónde no, por dónde es más peligroso, este, por dónde es como más fácil. En la noche sí trato de evitar como algunos lugares o no moverme tan noche en la bici, que igual siento que andando en la bici como que me da un poco de seguridad, este, que, por ejemplo, si anduviera caminando, siento que se me hace como más seguro andarme en la bici. Me ha pasado que ando en bicicleta y me gritan cosas, ¿no?, como piropos. Obviamente es como acoso, ¿no?, en la calle. Muchas veces, por la ropa que traigo puesta, me han gritado o he visto cómo me ven muchos hombres. Y siento que obviamente eso no es nada agradable, pero pues también yo quiero estar cómoda, ¿no? O sea, no me quiero como limitar por otras personas. Entonces, pues yo igual lo sigo haciendo, me defiendo cuando me tengo que defender, pero yo creo que sí, también esa es una, alguna de las razones del por qué otras mujeres no se animan a andar en bicicleta. En otras ciudades, en algunas ciudades de California, aquí, pues es algo mucho, muy distinto. En todos los meses que estuve ya nunca me gritaron, nunca me dijeron nada, este, nunca me pitaron tampoco. Y, pues, bueno, también es como un poco más seguro, porque en muchas de las calles tienen como un carril especial, ¿no?, para bicicleta. Y nadie más lo utiliza. Si no te mueves en la ciudad ahora, sí es muy importante que lo hagas con otra persona. Siento que eso te ayuda y, bueno, así fue como yo empecé a moverme, ¿no? Fue con un grupo de amigos y amigas. Y uno ya con ellos y ellos ya me sentía yo mucho más segura. Y de ahí fue que tomé como esa seguridad para ahorita yo hacerlo ya sola. Sí sé que muchas personas piensan eso. Y en determinado momento lo pensé yo también. Pero, pues, obviamente puedes andar en bici, ¿no? Que haga calor o como sea que sea el clima, puedes andar en bici. El momento en el que vas pedaleando está fresco. O sea, el aire, como que el aire te va dando, entonces no se siente tan, tan caliente. Bueno, al menos para mí no es un impedimento. Gracias. 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 Gracias.